Ya lo decíamos, hay una negociación que parece estar en punto muerto. Se lo vamos a preguntar a la presidenta del Senado, Yesna Probosti, que es una protagonista de todo este diálogo, que no sabemos en qué estado está, senadora. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Aquí también, una mañana muy luminosa en Atacama. Está en Vallenar, ¿no? Sí, en Vallenar en este momento. Qué bueno. Oiga... Me vine en el plano de Huasco para poder estar acá, porque la señal en Huasco estaba muy compleja. Excelente, se lo agradezco mucho. Oiga, ¿en qué está la negociación con el gobierno? Bueno, yo quiero, en primer lugar, agradecer su pregunta, porque acá no hay un proceso de negociación. Ah, mire. El presidente, el día lunes de esta semana, planteó que era necesario que Chile tuviese una lógica de una mayor recaudación. Y nosotros recogimos de inmediato ese llamado, señalando que era necesario poder realizar una reforma tributaria con un principio que además fuera progresivo, en donde los que tienen más, paguen más. Y por lo tanto, eso también nos permite aclarar una serie de situaciones que han estado ocurriendo durante este tiempo, particularmente estos últimos días. Y quiero ser muy clara en esto. No hay un proceso de negociación, porque además nos parece que el tercer retiro aprobado por el Congreso no forma parte de ninguna negociación. Siempre hemos dicho que esta lógica de que las personas y las familias enfrenten esta crisis, acudiendo a sus ahorros y sus recursos, no era la mejor alternativa. Y lo dijimos, usted puede revisar nuestras propias votaciones en marzo del año pasado, cuando el presidente y el gobierno presentó su primer proyecto de protección al empleo, en donde ya instalaba esta lógica, en donde los trabajadores tenían que pagarse sus remuneraciones, bueno, parte de sus remuneraciones, porque no reciben el 100%, con sus ahorros de los fondos individuales y colectivos. En ese momento votamos en contra y seguimos insistiendo, pero claramente la lógica de que las familias tengan que enfrentar esta crisis con sus ahorros individuales no es la mejor alternativa. Ha sido una medida desesperada frente a las mezquinas de ayuda del gobierno. Y hemos propuesto desde hace mucho tiempo alternativa a esta lógica de retiros individuales de los ahorros de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, usted dice, no hay negociación, el tercer retiro no está sobre la mesa de ninguna manera, ya parlamentariamente, legislativamente hablando, es un hecho. Y ayer planteaban los senadores de oposición, que usted misma convocó para una reunión, que el retiro del requerimiento ante el Tribunal Constitucional es una condición sine qua non para iniciar un proceso de conversación. Entonces, las cosas están medias complicadas, por lo que veo. O sea, el retiro del requerimiento del Tribunal Constitucional no es negociable. Lo que nosotros señalamos es que aquí, el tercer retiro, el Congreso lo aprobó abrumadoramente, inclusive con más votos de lo que tuvo el primer retiro, que es lo que uno puede comparar, porque son situaciones similares. El segundo tiene una lógica distinta, que si tenemos tiempo podemos entrar en ese detalle. Pero, inclusive, este tercer retiro tuvo más votos que el primero, y el Congreso ya hizo su trabajo. Ahora, lo que esperamos es que el gobierno lo promulgue lo antes posible. Senadora, eso significa que cuando el gobierno plantea la posibilidad de abrirse a un proyecto propio de tercer retiro, en rigor para usted... ¿A un cuarto retiro, dirá usted? Eso es lo que voy a decir. Que ya el tercero se los ha robado. Ya, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, según usted. Según la oposición, digamos. Lo que nosotros planteamos es que nuestro país tiene mejores maneras de enfrentar esta crisis. Chile tiene fondos soberanos, capacidad de endeudamiento. A nosotros no nos ha gustado nunca, no nos hemos sentido nunca cómodos en esta lógica en que esta crisis la paguen los trabajadores y trabajadoras con sus ahorros. Pero obviamente ha sido una situación muy extrema. Uno se pregunta, Iván, ¿qué hubiese pasado en nuestro país si es que no hubiésemos tenido el primero y el segundo retiro de fondos hasta ahora? Y donde no hubiéramos sostenido solo con las propuestas que ha hecho el gobierno que han sido insuficientes. Si uno se recuerda, a lo mejor algunos lo intentan olvidar, algunos candidatos presidenciales de la derecha, pero ellos celebraban la aprobación de un bono de 65.000 pesos hace algunos meses. El estallido social hubiera sido insostenible. La crisis social, política, nos tendría quizás en qué momento ahora. Entonces, estos retiros, el primero y el segundo, que ya se han consolidado, han sostenido al gobierno. Y lo más lamentable es que el gobierno sigue pensando que lo está haciendo bien y siguen sin entender la magnitud de esta crisis. Y ahora, claro, como usted también lo plantea y nosotros lo hemos escuchado, el gobierno ha manifestado durante todo este tiempo su malestar frente a esta lógica de los retiros. Y ahora, en lugar de abrirse a un proceso de diálogo contundente, de ayuda sustantiva, lo que al parecer le quiere volver a plantear al país es un cuarto retiro de los fondos previsionales, de los ahorros individuales de los trabajadores y trabajadoras. Senadora, si la entiendo bien, un planteamiento de una negociación amplia que involucre recursos fiscales por la vía de una reforma tributaria, al menos parcial, una reforma tributaria de emergencia transitoria, que involucre ayudas más contundentes y además más universales, como plantea hoy día Joaquín Lavin en una columna en el Mercurio. Eso, a cambio de la posibilidad de anular el tercer retiro, ¿eso no es una posibilidad entonces en términos de una conversación? No, esto, por favor, nunca ha estado formando parte, no podría ser bajo ningún punto de vista. Yo le quiero decir más, Iván, nosotros el día viernes de la semana recién pasada acordamos en la reunión de comité con los votos en contra de la bancada de la UDI de Renovación Nacional y después se sumó Evópolis, pero fue aprobado por mayoría en el comité. Nosotros vamos a hacernos parte del requerimiento y vamos a estar inclusive en los alegatos porque a nosotros nos parece que es muy importante, y lo dijimos al momento de asumir nuestra responsabilidad no solo como presidenta del Senado, sino también como senadora de respetar en la Constitución. Y el artículo 127 de esta Constitución establece la facultad para iniciar reformas constitucionales al Parlamento, al igual que al Ejecutivo, es decir, ejerce un equilibrio de poderes. Por lo tanto, nosotros consideramos en que hoy día esta facultad, esta atribución que la Constitución le da al Parlamento, hay que defenderla con mucha fuerza y con mucha claridad en el Tribunal Constitucional y va a alegar, va a participar de los alegatos un senador inclusive en este proceso. Pero ¿sabe qué, Iván? Esto nos vuelve a la necesidad de decir lo que hemos planteado también, en muy buen tono, genuinamente, con nuestra única disposición de entender los problemas que hoy día está viviendo nuestra comunidad, en que la energía no la podemos colocar en este debate, en el debate de las competencias. Por eso es que es tan urgente que el presidente pueda promulgar ya el tercer retiro aprobado mayoritariamente en el Congreso y a partir de eso, sentarnos a pensar en el corto plazo, cómo se recauda más para poder tener más y mejores ayudas frente a esta emergencia, pero cómo podemos tener la mirada más larga también respecto de una reforma tributaria con un principio de progresividad que permita en el largo plazo también hacernos cargo de estas desigualdades que son muy lacerantes. En principio, para que eso ocurra, usted dice que hay dos condiciones que no se tocan, que una es que siga adelante el tercer retiro y salga, y dos, que se retire el requerimiento ante el TC. Antes de esas dos condiciones, ¿no se conversa respecto del otro, respecto de cómo seguimos para adelante? No, porque eso es una condición básica. Nosotros tenemos que asegurar que hoy día la ciudadanía pueda tener recursos. Por eso, aquellas personas que no califican para el bono de emergencia porque no son lo suficiente clase media, y cuando quieren mirar hacia abajo, hacia el instrumento del ingreso familiar de emergencia, tampoco son lo suficientemente vulnerables para calificar. Ese ha sido toda la lógica, todo el problema que ha tenido la lógica del gobierno con la hiperfocalización, que además esconde, por cierto, Iván, una desconfianza tremenda, de decir, aquí tenemos que hiperfocalizar tanto para que los aprovechadores no utilicen estos instrumentos. Esa es la lógica que está detrás, es una desconfianza muy brutal con los ciudadanos y ciudadanas, y en el fondo es lo que ha permitido que las familias, solo con sus ahorros que tienen en las cuentas de pensiones, hayan logrado sortear de mejor manera esta crisis. Senadora, si por otra parte, para el gobierno, puede ser una piedra de tope para una negociación, o un requerimiento antes de sentarse a negociar, que se despeje cualquier posibilidad de una acusación constitucional contra el presidente, o que haya un compromiso de todo el sistema político para abandonar esta tensión que hay entre el Congreso y el gobierno y el Ejecutivo por las atribuciones, y que por lo tanto se dejen de lado cualquier proyecto que sea inconstitucional o que tenga esta discusión sobre la constitucionalidad. Esas piedras de tope también que son para el gobierno elementos importantes. ¿Usted está dispuesta a conversarla? ¿Usted está dispuesta a una cosa como esa? Mire, nosotros vamos a estar siempre disponibles al diálogo. Y a nosotros nos parece que hoy día, dada la fragilidad, en la que ustedes mismos planteaban en esta nota introductoria, en donde ni siquiera la coalición gobernante tiene un apoyo cerrado a la gestión del gobierno, eso da cuenta de una fragilidad. Estamos a puertas de un paro nacional, estamos con problemas de crecimiento, de productividad, y eso debe remover las conciencias y los corazones de todos, por lo menos los nuestros sí. Y por eso es que hemos manifestado genuinamente nuestra disposición a dialogar, a mirar el futuro más inmediato de nuestro país, pero también en largo plazo, de cómo somos capaces de poder tener una lógica de financiar las necesidades sociales y la reconstrucción de nuestro país, que tras esta crisis sanitaria va a ser muy necesario realizar, porque la recuperación del empleo va a ser una recuperación lenta, más lenta de la que nosotros quisiéramos. Por lo tanto, esto requiere más recursos. En la lógica de generar esos recursos, de tener esa conversación para generar esos recursos, para ir con esas ayudas, para hacer viable este diálogo, ¿cabría de parte de la oposición, por ejemplo, el desechar la acusación constitucional contra Piñera? ¿Cabría él hacer un compromiso, en términos que este diálogo incluye el compromiso para llevar adelante el resto del gobierno, hasta que haya una nueva constitución, el compromiso de no llevar adelante proyectos que tienen pisos de inconstitucionalidad, como por ejemplo proyectos de tributación, digamos, en el Parlamento? Bueno, mire, yo creo que en esto nosotros también tenemos que ser muy cuidadosos, Iván. Yo creo que hoy día, cuando nosotros le planteamos al gobierno que hay otros mecanismos para poder enfrentar esta crisis, como por ejemplo los fondos soberanos, porque hemos tenido en años anteriores una disciplina fiscal que nos permite hoy día pensar en fórmulas distintas, más que solo poner el énfasis en los ahorros individuales de los trabajadores. Lo que está a la base de cada una de las iniciativas que usted ha planteado es la molestia en cómo se han enfrentado las ayudas sociales para la ciudadanía. Por lo tanto, si nosotros somos capaces de cambiar el eje de la conversación y colocar realmente el acento en que es necesario poder mejorar las ayudas sociales, salir de esta lógica impuesta de hiperfocalización, llegar con ayudas universales, que sean rápidas, que sean expeditas, ese va a ser el eje de la conversación, a mí no me cabe ninguna duda. Y para eso siempre hemos manifestado nuestra disposición. Desde el día lunes, cuando el presidente realizó este llamado, no tuvimos ninguna dificultad en señalar nuestra máxima disposición, porque nos parece que ese es el diálogo que vivía y el debate que se requiere a nuestro país. que lleva respecto a la reforma tributaria, de cómo los que tienen más, pagan más. Es que cuando yo la oigo decir que usted tiene, y de hecho, así está demostrado, leyó la entrevista de Eveline Matei, y tiene el Mercurio, ¿no? ¿Qué habla usted? No, yo venía de Guasco, Guasco y en Vallenar llega muy tarde el Mercurio. Llega tarde el diario. Dice Eveline Matei hoy día, ella, por usted, por la senadora Yashna, pero usted es una mujer inteligente, se da cuenta que tiene una posibilidad de calmar aguas en Chile y que la izquierda quiere acorralar y hacer desaparecer a la de C. Ella claramente es una persona más de izquierda al interior de su partido, pero quizás se está dando cuenta que la de C sí puede tener un rol importante que es jugar como partido bisagra al mostrar un rumbo de sensatez en el país. Una entrevista de Tomás Soleón en el Mercurio de hoy a Eveline Matei. Yo la oigo a usted hablar de la sensatez y de que tiene que imprimar y de que estamos en un problema grave como país, pero por otra parte veo las exigencias que se le hacen al gobierno y tiendo a encontrarle un punto al gobierno cuando en el gobierno dicen nos quieren pasar la planadora. No, mire, yo creo que aquí hay dos cosas. Primero, yo en esta conversación y en mi actuación lo hago en mi calidad de presidente del Senado y llegué a ser presidente del Senado por la unidad de la oposición. Por lo tanto, ese es mi desafío y nosotros creemos que a partir de la unidad de propósito de la oposición podemos hacer una contribución muy concreta en devolver algo de gobernabilidad y paz social que se ha perdido en nuestro país en este gobierno. Y hoy la unidad de la oposición está jugada por entero para que nosotros lleguemos a soluciones. Y el centro de la acción de la oposición está en que las ayudas que hoy día no llegan a partir de esta hiperfocalización del gobierno que ya no resultó y que tenemos que ser capaces de terminar con esta lógica del regateo del gobierno que pone el foco en las disputas, en las competencias y no en las familias. Y para el conjunto de la oposición esto es muy importante. Y que nosotros coloquemos el foco en las familias. Para darle gobernabilidad al país contribuye la acusación constitucional, contribuye la idea del Senador Guillé de explorar cuáles son las posibilidades y cuáles son los procedimientos para la inhabilidad por salud físico-mental del presidente. Iván, yo no me voy a referir al tema de la acusación constitucional por dos razones muy claras. Primero, porque es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputadas y Diputados. Y segundo, porque el Senado tiene un rol y una función en este proceso y por lo tanto creo que uno tiene que ser absolutamente prudente y además silenciosa en ese proceso de no hacer comentar. Segundo, yo creo que por la fuerza de los hechos nosotros tenemos que ser capaces. Yo no creo en que aquí a los gobiernos se tengan que derrocar o buscar salida de los presidentes por ninguna vía que no sea la vía democrática. Por ninguna vía que no sea la vía democrática. Y por lo tanto, lo que nosotros esperamos durante este tiempo es contribuir a la unidad de la oposición y que además la oposición que en mi opinión hace una mejor lectura de lo que hoy está haciendo el gobierno de esta crisis social, política y sanitaria que está viviendo nuestro país. Y para la unidad de la oposición lo que el mandato que la unidad de la oposición nos ha entregado es que aquí tenemos que ser capaces de recuperar la gobernabilidad perdida en este gobierno y de recuperar la paz social. Y esa paz social se recupera haciéndonos cargo de la desigualdad en nuestro país porque cuando nos dijeron al comienzo de esta crisis, Iván, que la crisis era... Si uno lo pudiera poner en una frase como democrática que nos afectaba a todos por igual, eso es mentira. Después de 11 meses es mentira porque los sectores más vulnerables hoy día se contagian más, se mueren más. La gente de los sectores más vulnerables hoy día es más pobre a diferencia de los sectores más acomodados y donde las fortunas, las ocho fortunas durante este año de crisis, mientras 2,3 millones de chilenos de clase media caían a la pobreza, sus fortunas se han visto incrementadas en un 73%. Entonces, esa desigualdad que nosotros tenemos que abordar con más recursos para hacernos cargo de mejores ayudas en este momento, pero además de un sistema de protección de verdad en el próximo gobierno, tiene que ser parte de nuestra acción colectiva, comunitaria, para poder de verdad tener una reforma tributaria que nos permita recaudar más, pero recaudar más en una lógica distinta a lo que han sido reformas tributarias anteriores, con un principio de progresividad, es decir, en que aquí los que tienen más paguen más, en una lógica también de reforma tributaria que incentive el empleo y de una lógica tributaria que nos permita eliminar las exenciones que son una muestra del abuso que se ha perpetuado en nuestra sociedad. Ya, de acuerdo, pero para hacer una reforma tributaria en esos mismos términos necesita el gobierno, necesita el ejecutivo. Pero nos necesitamos todos, pero si nos necesitamos todos en este momento, si en Chile la desigualdad no da para más y no hace mal como país, no hace mal como sociedad. Yo pido una sociedad basada en la solidaridad y no en la competencia, entonces necesitamos en esto que los que tienen más paguen más, pero obviamente nosotros reconocemos que esta es una iniciativa exclusiva del ejecutivo, pero necesitamos más impuestos permanentes para financiar las necesidades sociales y quiero en esto insistir, la reconstrucción va a ser larga. Anoche tuvimos un diálogo maravilloso con nuestro premio nacional de Ricardo French-David y él decía que la recuperación del empleo va a ser una recuperación lenta y tenemos que... Como ha sido en todas las crisis. Senadora, se lo pregunto porque usted dice necesitamos el gobierno, es una atribución exclusiva del ejecutivo, cualquier reforma tributaria. La pregunta es, en este estado de cosas y con este problema de gobernabilidad que usted describe, ¿cómo se hace para que gobiernos y oposición se sienten a la mesa y puedan concordar un tipo de ayudas como las que usted está mencionando? ¿Cómo se sale del punto muerto en el que está esta negociación que usted dice ni siquiera ha comenzado? Mire, yo creo que es importante que se promulgue con solidaridad el tercer retiro, que eso le dé tranquilidad a millones de familias que hoy día no han accedido a ninguna otra ayuda y que nos permita desde ese momento sentarnos rápidamente a acoger este llamado que hizo el propio presidente. Él dijo este lunes que era necesario aumentar la recaudación tributaria incorporando mayores esfuerzos de los grupos de mayores ingresos. Entonces, aquí tenemos que ser capaces de establecer impuestos que sean efectivamente progresivos y yo en esto quiero ser muy clara, nosotros no vamos a confundir el debate de una reforma tributaria con la urgencia económica, política y esencialmente ética que es la necesidad de poder establecer de manera excepcional un impuesto a los superricos en la coyuntura actual. Y toda esta conversación es, por cierto, posterior a la promulgación del tercer retiro de los fondos previsionales. Hay una cosa que no entiendo bien o que no cuadra al menos en los números. Incluyendo el impuesto a los superricos en el cálculo conservador que hace el proyecto de ley que se está discutiendo en la Cámara de Diputados, más algunos otros impuestos, más algunas otras, el fin de las exenciones y todo eso, no da para los números que requiere un planteamiento como el que hicieron esta semana las candidatas presidenciales Jimena Rincón y Paula Narváez. Ellas propusieron un ingreso familiar, una renta básica permanente, universal de al menos 600 mil pesos por familia, lo que según el cálculo del Ministerio de Hacienda da unos 48 mil millones de dólares, que es mucho más de lo que se puede conseguir con un impuesto por una vez a los superricos o con el fin de las exenciones tributarias. Cuando usted plantea una ayuda universal, ¿en qué parámetros la está planteando? ¿En los parámetros de Jimena Rincón y Paula Narváez? Mire, lo que nosotros hemos planteado y hemos recibido también la propuesta de la Central Unitaria de Trabajadores es que va a la misma línea, renta básica universal, puestos con nombres distintos, transitoria, de emergencia, y lo que nosotros esperamos y yo entiendo de la declaración de las candidatas presidenciales es llegar a un mundo en donde hoy día tal vez la suma de los ingresos que tenga una familia por el conjunto de prestaciones sociales, de pensiones, etcétera, de ahí exista un plus, por lo tanto, esa cifra es mucho menor de la que se ha estado dando respecto de lo que dice el Ministerio de Hacienda. Yo entiendo la propuesta de nuestras candidatas es de llegar a un monto que permita efectivamente hacerse cargo de algo que se habla poco, pero es la suficiencia y no solo en la línea de la pobreza. Esto tiene que ver con una mirada más de futuro que presentan nuestras candidatas y por lo tanto creo que se ha dado una lectura que es un poco distorsionada, tal vez con ciertas intenciones, pero yo entiendo que lo que ellos han señalado es llegar a partir de la línea que hoy día cada uno de los ingresos de la familia puede conmigo. Eso se parece actualizar. La familia es distinto. Pero mire, lo que nosotros hemos planteado y en eso han acompañado también distintos centros de pensamiento del mundo progresista es que realmente seamos capaces de instalar en el futuro más inmediato todo lo que significa las ayudas universales ahora porque yo no me canso de repetirlo, Iván, no sé, usted es tal vez más joven que yo, pero a mí me tocó ir a vacunarme ya hace dos semanas atrás de acuerdo al calendario y no me preguntaron cuál era mi registro social de hogares, fui y me vacuné. La lógica de la vacunación ha sido exitosa en nuestro país. Nadie puede decir una cosa distinta en mi opinión, tendría que ser demasiado mezquina alguna persona para no darse cuenta en que esto ha sido un proceso muy exitoso, pero el gobierno no logra sacar aprendizaje de sus experiencias exitosas y la vacunación lo ha sido porque primero es descentralizado, se hace a través de los municipios, la atención primaria y segundo porque es universal. Entonces, si nosotros hubiésemos tenido esa misma lógica respecto a las ayudas sociales, hoy día no estaríamos discutiendo respecto de competencia de una institución y en otra, desviando, tratando de ganar tiempo, no sé para qué, mientras se sigue aumentando el malestar en nuestro país. Por último, senadora, entonces, las negociaciones o la conversación en punto muerto, las condiciones que pone la oposición están claras en términos de la promulgación del tercer retiro, ¿qué tendría que pasar para que usted se sentara a conversar con el Ejecutivo? Si nosotros tenemos la mejor disposición de poder conversar y lo que tiene que pasar es que el gobierno tiene hasta el día martes para que, antes que el Tribunal Constitucional declare la admisibilidad de retirar el requerimiento y eso, de verdad, nadie se humilla cuando hace algo por el bien de nuestro país y créame que va a ser un gesto que todos, todos vamos a valorar porque creo que es una contribución muy significativa a la paz social, a colocar un elemento más en la búsqueda de esta paz social que está tan extraviada en nuestro país. La senadora ya está aprobando desde Vallenar, la presidenta del Senado, conversando con Mesa Central esta mañana acá en el 13. Senadora, muchísimas gracias por la gentileza. No, muchas gracias, buena semana para todos y todas. Con Cristian Bofill, con Gonzalo Miller y con Alfredo Yoñán, quiero decir que no está con nosotros hoy día la Javiera Parada que iba a estar en este panel porque ha decidido como es más o menos público que ha ingresado al comando presidencial de Ignacio Briones y ha decidido renunciar al programa porque se hace incompatible su participación aquí con esa posición en el comando. Así que ya nos vamos a contar por algún tiempo con Javiera Parada, bueno, quizás cuánto, a lo mejor uno nunca sabe cuál es el resultado electoral. Así que es la explicación para la ausencia de hoy de Javiera a quien le mandamos por supuesto muchísimos deseos de éxito en su desafío. Vamos a partir conversando sobre lo más importante de esta semana tan agitada políticamente hablando. Alfredo Yoñán, para ti. Bueno, dado que nos vamos a concentrar me imagino en la discusión post votación tercer retiro porque es como bien inevitable, yo quiero colocar como tema de la sana porque me parece importante y yo lo coloqué en un programa de radio contigo, Iván. Ayer fue el funeral del pequeño Tomasito, como ustedes recordarán, un funeral muy triste, muy sentido, con mucha efervescencia popular, pero ese funeral nos debiese recordar a todos el rol funesto que cumplieron algunos canales de televisión al inicio del caso y de pasadita a un fiscal quien es apito prácticamente de nada porque después de lo que ocurrió ayer estamos prácticamente en la ignorancia, crucificaron así como así al tío abuelo. y no sabemos realmente lo que ocurrió el día en que Tomasito o todo el periodo que se abre desde la desaparición de este pequeño y desde ese punto de vista me parece importante porque creo que aquí hubo una falla del Estado a través de su fiscal inicial a la hora o dos horas después ya estaba crucificando al tío abuelo y prácticamente había dicho que tenía una confesión y los canales de televisión alegremente se hicieron eco de este tipo de cosas por lo cual me parece importante alertar sobre este tipo de asuntos y llamar a la prudencia cuando el caso terminó siendo mucho más complejo como bien lo prueba de hecho se pasó una docu serie en Netflix que se llama Gregory que es un caso muy parecido que tuvo lugar en los 80 en Francia para que lo vean ya Gonzalo Miller para ti bueno a veces la hora más oscura es cuando se empieza a ver quizá un poco de luz ¿por qué lo digo? porque la política ha enfrentado quizá las ayudas sociales de la pandemia de la peor manera o sea hay una necesidad que es real evidente había una falla del Estado en acercarse con ayuda a la clase media sobre todo a sectores de clase media que nunca antes habían recibido ayuda de ningún gobierno por eso digo el Estado y la política que vuelve a insistir con una herramienta que es la peor de todas que es el retiro del 10% ¿y por qué digo que es la peor de todas? porque no hay nadie que diga que es una buena herramienta no hay nadie que sostenga que es una buena herramienta que genera un daño previsional enorme pero ahí está la necesidad ¿qué es lo que uno espera de la política? es de que busque alternativas a esa mala herramienta y esas alternativas existen existen los recursos para impulsarla ¿y qué es lo que falta? valentía valentía para conversar con quien piensa distinto valentía para conversar con quien tiene una posición ¿y por qué digo valentía? porque cada vez que alguien se ha parado a conversar lo primero que se le grita desde la barra brava correspondiente es traidor yo quedé un poco preocupado porque había escuchado la intervención de la Presidenta del Senado que ha sido una de las figuras claves en este inicio de conversación y no tiene mucho miedo en sus palabras mucho miedo de que se le gritara de que no quiera ninguna duda de que nadie fuera a sospechar de que ella iba a abrir una puerta distinta a la del 10% y yo creo que al final del día el miedo es el peor consejero cuando tienes que buscar una solución una alternativa para responderle a la gente que lo está pasando mal a la gente que tiene necesidad yo creo que lo más importante sin duda salvo para los que apuestan por una por una salida convulsionada de la crisis por una salida no democrática lo más importante es que exista un tipo de acuerdo entre el Senado liderado por Yarna Proboste y el gobierno aparentemente esto está en un impasse insoluble porque por un lado el gobierno reiteró su decisión de ir al Tribunal Constitucional va a entrar el martes el proceso de admisibilidad todo indica que va a ganar y que va a salir el fallo el 6 de mayo vale decir 10 días antes de las elecciones se abrió un proceso de negociación la senadora lo niega pero en los hechos está un proceso de negociación quiero recordar solo una cosa que Yarna Proboste fue a conversar con el presidente el 29 de marzo salió diciendo que habían posibilidades de algo y después el presidente dijo una frase que para muchos pasó desapercibida cuando él lanza ese fallido paquete alternativo al tercer retiro que terminó siendo el mayor tiro por la culata que ha tenido este gobierno yo creo que en todo su mandato él dice además estoy abierto a buscar una reforma tributaria para que la gente de mayores recursos pague más digamos y con eso se puedan financiar las ayudas sociales después recogió eso Yarna Proboste y informó de una reforma tributaria lo que vemos hoy parecen posiciones irreconciliables El gobierno se abrió un tercer retiro no sabemos cómo va a ser solo sabemos que sale mañana y sabemos que el martes entra el el requerimiento al tribunal constitucional ahí me da la impresión de que van a converger los intereses si es que hay la valentía que dice Gonzalo que yo creo que más que valentía es instinto de sobrevivencia o sea aquí estamos yendo a un choque de trenes muy grande los únicos que van a ganar ese choque de trenes van a ser los sectores más ultra y yo creo que esto se puede despejar soy bastante minoritario en mi pensamiento en el optimismo pero me da la impresión de que cuando convergen intereses electorales y convergen intereses estratégicos de ciertos sectores se puede llegar a un acuerdo ¿cuál es el gran obstáculo? como el presidente ha actuado demasiado tarde estamos a puertas de una elección decisiva y es muy difícil hacer acuerdos a puertas de una elección decisiva bueno entramos de hecho en esta materia Alfredo Yeñán ¿cuál es tu opinión? mira a mí lo que me preocupa en esto poco se ha dicho sobre lo que voy a hablar a continuación este es un choque de poderes este es un choque entre gobierno y congreso es muy importante no perderlo de vista porque aquí no solamente es un choque gobierno-oposición por decirlo así es un choque entre los dos poderes del estado al cual se va a sumar y en un momento que lo pilla pero en pésimo pie el tribunal constitucional vale decir van a haber tres poderes que van a estar involucrados en una en una coyuntura que es literalmente una crisis política y una crisis de las instituciones y todo esto va de ironía todo esto a tres semanas de una elección para constituyentes justamente para iniciar el proceso de reacción de una nueva constitución desde ese punto de vista a mí me parece que lo que estamos presenciando es bastante más grave de lo que hemos estado acostumbrados a ver ¿por qué? porque aquí hubo ya además de manera repetida hubo votaciones del orden de dos tercios y más de los diputados y de los senadores enfrentándose al poder ejecutivo concretamente al presidente y eso ya a mí me habla de una de una de una de una crisis que es de otra naturaleza es de otra naturaleza y de ese punto de vista es singularmente inquietante ahora frente a esto se están enredando demasiadas cosas digamos es decir la cantidad de temas que uno escucha de oídas la cantidad de cosas y de temas que se están conversando negociando me imagino de manera reservada no es necesario anunciar lo que va a ser una conversación que en estos momentos inevitables me imagino tendrían que ser reservadas bueno aquí se están discutiendo reformas tributarias reformas de las pensiones ¿qué hacemos con los seis puntos adicionales que están en el congreso? y así sucesivamente es como que es como que el mundo político arrastrado por un fenómeno de opinión pública se propusiese resolver todos los temas del mundo en un acto de características bigbánicas y desde ese punto de vista yo puedo entender que se puedan meter en un inicio de la conversación varios temas perfectos pero hay un momento en que esto tiene que acotarse pero a mí lo que más me preocupa es que el norte de conducta debiese ser despejar el choque de poderes en el cual estamos todos inmersos Gonzalo Vito si es interesante la mirada del choque de poderes y es verdad sobre todo quizá no no de manera generalizada pero si en torno a las ayudas sociales en un año electoral ha habido rapidez en el congreso mayor flexibilidad jurídica ¿no cierto? en términos de sentir que se podía saltar que la necesidad satisfacer una necesidad autorizaba el sentido de justicia autorizaba saltarse la constitución saltarse la ley en la manera de implementarla y obviamente que nos retrotrae nuestro problema básico de la política es de que alguien en este caso un órgano ¿no cierto? un poder del estado lo quiere hacer de manera unilateral pasando a llevar a otro poder si eso es es la incapacidad de conversar la que nos tiene de nuevo empantanado ahora yo no lo no lo no lo generalizaría ¿por qué? porque esos dos tercios se produjeron muy puntualmente en torno al retiro del 10% de hecho cuando se le buscó agregarle dos comas a transformarlo en permanente desaparecieron los dos tercios se volvió a la lógica de gobierno y oposición pero en el impuesto a los superricos también fueron hay varios temas el punto es que si existe la capacidad de diálogo yo entiendo que existe como no ha existido por mucho tiempo hay muchos que traen su tema de ahí aparece la reforma a pensiones 15 años esperando la reforma a pensiones la reforma tributaria aparecen un montón de temas yo creo que va a ser difícil de que de producirse un acuerdo exitoso entre las fuerzas democráticas para evitar lo que ya algunos empujan ¿no cierto? que es una salida distinta a la democrática distinta a la institucional y yo creo que en eso es muy importante de que todos los temas entren y después habrá un momento donde se vea con cuáles se puede avanzar pero yo creo que va a ser difícil que de este acuerdo de producirse ¿no cierto? este acuerdo a fines de esta semana no sea un acuerdo marco o sea que tenga varios temas que quizá nos va a costar conectar pero que van a hacerse cargo de deudas muy importantes hacia la ciudadanía Cristian yo relativizaría un poco el tema de choque de poderes aunque lo que se vio la semana pasada fue exactamente eso y creo que va a ser decisivo que tipo de paquete económico proyecto de tercer retiro saque mañana el gobierno si el gobierno logra sacar un paquete económico que sea digerible por su coalición va a ser muy difícil que la oposición también vote en contra de hecho la oposición ayer cuando negó que había negociaciones e insistió en que el gobierno tiene que retirarse del TC que yo interpreto eso como el inicio de una negociación cuando uno parte de una negociación uno parte mostrando un poco los dientes es lo que tienes que hacer además en el caso de la oposición ¿están leyendo el manual del tejo pasado? no, no pero además en el caso de la oposición que quiere este acuerdo que es básicamente la ex concertación se está yendo con mucho cuidado porque ve que su flanco izquierdo es un flanco peligroso y yo creo que eso se refleja en las palabras de Jan Naproboste que está siempre tratando de defenderse digamos de que no la acusen de amarilla desde el otro lado por lo tanto si mañana viene un un paquete vigoroso pasa a dejar de ser un conflicto de poderes y queda en el centro la posibilidad de llegar o no a un acuerdo les propongo lo siguiente veamos cuáles serían los parámetros de un paquete vigoroso que pudiera convencer al sistema político tenemos que ir a la pausa estamos con Cristian Bofill con Gonzalo Miller y con Alfredo Joñant conversando de actualidad de política esta mañana acá en mesa central ¿cómo tendría que ser una proposición del gobierno mañana hoy y mañana en torno a un tercer retiro cuarto retiro dice Jasna Prost porque dice el tercer retiro ya es un hecho desde el punto de vista de la oposición ¿cómo tendría que ser para de alguna manera destrabar la crisis? ¿qué piensas Alfredo? bueno yo creo que aquí hay dos criterios esenciales en materia de eventual propuesta del gobierno el día de mañana y me temo que ninguna se va a cumplir en primer lugar hay una dimensión de magnitud del paquete propuesto de monto para decirlo en términos estrictamente económicos a escala de familias y el tiempo de duración del paquete y de la ayuda pero en segundo lugar es la filosofía que está detrás si aquí hay un problema realmente de doctrina ese paquete tiene que ser universal porque lo que está detrás de toda esta crisis además de la dimensión de choque de poderes que mencionaba recién lo que está detrás de esta crisis es una debacle de las políticas de focalización hay que convencerse definitivamente de eso y la oposición para estos efectos está alineada con las opciones mayoritarias que uno ve en todas las encuestas yo acabo de lanzar un estudio de la asociación de investigadores de mercado hace 10 días atrás la oposición está muy alineada en este tipo de cosas con la opinión pública razón por la cual salvo que el gobierno y aquí el ministro Cerda va a cumplir un rol muy protagónico muy importante y espero que esté a la altura de las circunstancias confío en eso el gobierno va a tener que asumir un dato de opinión pública las personas quieren ayudas universales y en segundo lugar el gobierno y todo Chile vamos más allá de esto tienen que tienen que convencerse y esto es lo que muestra el estudio de la AIM está en la página web de ello que una enorme mayoría de chilenos está por derechos sociales también universales eso está hoy día objetivado en datos de encuesta una encuesta colaborativa además por todas las empresas de la industria razón por la cual si bien quiero hacerme y cifrarme algo de esperanzas para lo que pueda proponer el gobierno a partir del día de mañana supongo que mañana al mismo tiempo el realismo me lleva a pensar o el realismo del gobierno para estos efectos o la porfía del gobierno más que el realismo me lleva a pensar que creo que esto no va a funcar que se va a quedar corto Gonzalo Miller ¿qué piensas? yo creo que la discusión de la cobertura que Alfredo Apunta la universalidad universalidad que en Chile por lo menos no se ha cumplido en nada no se ha cumplido en la gratuidad universitaria nunca yo por eso sería cuidadoso la vacuna es lo único que ha sido universal y bueno es que lo mencionaba a la población objetivo no ha sido universal porque ha tenido un cierto escalonamiento un cierto ordenamiento pero la meta es todos pero estamos todos llamados a vacunarse en algún minuto lo que sí hay que conversar es que esta pandemia demostró que el Estado era ineficiente ineficaz no tenía herramienta para acceder a la clase media nunca la había hecho antes clase media que nunca había recibido ningún tipo de asistencia y el Estado no tenía herramientas para hacerlo a diferencia de los grupos más vulnerables donde el Estado sí tenía las herramientas tenía los diagnósticos tenía el registro saldo de hogares ahí tenía la musculatura por decirlo así para hacerlo entonces ¿qué es una esperaridad del gobierno? que avanzara profundamente en la cobertura cuando empezamos a hablar de vulnerabilidad respecto a la pandemia ya los números pasan de ser 4 a 6 millones a hablar de 12 millones 10 millones 800 son los retiros de la AFP así es o sea cuando uno quiere usar un parámetro el primer retiro 10 millones 800 hoy día no hoy día este tercer retiro va a ser por mucho menos van a ser solo 7 millones de personas pero yo esperaría que el gobierno empezara a hablar de políticas sociales cuando hablamos de pandemia en torno a los 12 millones de personas en la cobertura ahora cuando dice los montos en lo macro han sido muy sustantivos si el gobierno recordemos el año pasado gobierno y oposición llegaron a un acuerdo por 12 mil millones de dólares a esos 12 mil millones de dólares en lo macro el gobierno le agregó 6 mil millones adicionales ahora en marzo en marzo recién si el problema no ha estado ni siquiera en la disposición de los recursos sino en la calidad de las herramientas ¿cuál es el gran reclamo? si tuvieron los primeros 12 mil el gran reclamo el gran reclamo a mí no me tocó ese es el gran reclamo y por lo tanto eso es lo que hay que hacer porque eso tiene que ver con la cobertura también hay que ver de qué manera esos recursos van llegando a las familias van llegando a las personas de manera oportuna pero que de alguna manera no pongan en riesgo otras situaciones y por eso yo digo ¿por qué a mí no me gusta lo del retiro? porque finalmente las personas están teniendo que recurrir a sus propios ahorros previsionales cuando lo que corresponde es que el Estado hubiera llegado con mejores herramientas pero para poder llegar el Estado no solo falta que unilateralmente el gobierno no lo presente sino que también exista una conversación gobierno-oposición de validar eso aquí la legitimidad el Estado no habría llegado nunca a los 35 mil millones de los dos primeros retiros digamos no es que bueno es que bueno es que ahí hay un punto de bueno es que ahí entra una conversación que es distinta porque cuando tú ocupas una herramienta que no es la correcta se te producen todo tipo de distorsiones hay gente que necesitaba urgentemente esos recursos y los retiró y los gastó otra gente que no lo necesitaba urgentemente pero se siente en una situación crítica y los tiene ahí pero los tiene a mano ya no tiene que pedirle permiso a nadie los tiene ahí disponibles para recibir algo y de hecho hay un tercer grupo hay un tercer grupo que puede ser más pequeño pero que está haciendo los retiros con un objetivo totalmente distinto que es de garantizar que es de garantizar frente a la posibilidad de una expropiación general de los fondos de tenerlos a resguardo en otro tipo de instrumentos entonces de nuevo en qué falla los contarios gastados son 18 mil millones de dólares por eso y eso se parece y eso sí se parece más a la capacidad que podemos tener ahora de acceder con recursos a la familia Cristian Bofill ¿por cuál de estas dos opciones te hayan? no, yo creo que tiene que ser universal pero creo que quiero echar a un tema más de fondo yo creo que el paquete lo que tiene que hacer es sacar al gobierno y al presidente de la peor situación que está desde los días y semanas posteriores al estallido el presidente hoy día está en una situación tremendamente vulnerable él está con una acusación constitucional con su coalición despedazada con una parte de la oposición que quiere votarlo y con la izquierda no democrática que hoy día hay un documento del PC que dice que se justifica una explosión social y convoca a movilizaciones el 30 de abril no hay que olvidarse para nacional el 30 de abril para nacional no hay que olvidarse que los peores días de violencia fueron los días posteriores al estallido en los cuales se convocó paros de la CUT y de la mesa de unidad social o sea el presidente está en la peor situación que ha estado con la diferencia de que cuando a él le pusieron una acusación constitucional él tenía un fusible que era Chadwick que finalmente fue el que terminó cayendo hoy día no tiene ningún otro fusible yo creo que lo que él tiene que hacer es un paquete vigoroso que no solo sea apoyado por la coalición tiene que ser apoyado por la oposición y tiene que ser apoyado cuando Yarnaprovoste dice que este es el cuarto retiro si viene un paquete vigoroso y fuerte para la oposición se le va a ser imposible votar en contra y por eso es que es inteligente por parte de ellos que hablen de un cuarto retiro van a decir nosotros ok vamos a aprobar un cuarto retiro si ese paquete funciona va a quedar el obstáculo del tribunal constitucional yo creo que ese no es un obstáculo intraponible es más difícil el presidente no se va a salir del tribunal constitucional bueno en la política las cosas tajantes siempre son pero lo más probable que no se salga pero la bala de plata la bala de plata que tiene el presidente para salir de esta situación prácticamente imposible en que está es este paquete económico entonces yo no puedo creer por un problema de simple racionalidad que el paquete que se anuncie mañana no sea un paquete vigoroso y yo creo que teniéndolo va a tener no solo los votos del oficialismo sino que también de la oposición como le va a explicar la oposición al electorado que votó en contra de un paquete de ayuda y por eso insisto está el concepto del cuarto retiro yo creo que el presidente está en una situación prácticamente imposible estoy de acuerdo con Alfredo de que tal vez la persona que tiene más conciencia de lo difícil que está esto es el ministro de Hacienda se ha hablado mucho de que Carla Rubilar está en contra de lo que es verdad lo demás Cerda es mucho más político pero yo creo que el ministro Cerda está preparando este paquete económico o sea este proyecto desde hace más de una semana y me da la impresión de que va a ser un proyecto vigoroso por lo menos la racionalidad te lleva a eso sí pero para que flote Alfredo tiene que ser vigoroso en los números pero probablemente también en cómo se recauden esos números porque si no me da la impresión de que la oposición no va a querer bueno ahí votar en contra es difícil no yo sé que votar en contra es difícil pero se va a mantener el gallito por el tercero lo que pasa es que mira lo que sucede es que voy a interpreten bien lo que voy a decir todo lo que viene de este gobierno viene contaminado desgraciadamente viene marcado por el sello de la mala fe de lo poco creíble de que hay letra chica y todo ese tipo de cosas que estamos acostumbrados a escucharlas desde hace mucho tiempo esa es la razón por la cual pienso que la oposición no va a responder inmediatamente al anuncio del proyecto lo va a tener que estudiar detenidamente porque hay demasiada desconfianza demasiado y ese es un problema que es de difícil solución porque una cosa es cómo se presenta el paquete otra cosa es cómo es realmente el paquete por ejemplo Gonzalo mencionaba montos los 18 mil millones de dólares que el gobierno ha gastado sí en grueso es lo que ha gastado el gobierno pero tú mismo preguntabas de esa plata a mí no me llegó mucha gente lo dice ahí estamos en lo que estamos eso significa esto es un eterno por eso que las políticas por eso que tienen que ser universales las políticas porque eso es lo que está ocurriendo entre otras cosas en los países europeos en donde hay una diferencia entre los recursos movilizados y lo que ingresa a la economía real y de ahí lo que ingresa a las personas y a los hogares vía transferencias directas sobre todo vía transferencias directas dicho sea de paso y es ahí donde está el problema si todas estas cosas de desconfianza de credibilidad y de mala fe no son resueltas el día de mañana vamos derechito a la catástrofe no tengo ninguna duda Gonzalo Miller si yo creo que aquí no puede haber un diálogo de sordos cuando uno evalúa por credibilidad al gobierno tiene una merma cuando uno evalúa por credibilidad a la oposición la tiene igual entonces estamos hablando aquí de dos entes que son poco creíbles que no se generan confianza entre ellos menos confianza le genera la ciudadanía y tienen la obligación de resolver el problema ambos pero cuando la oposición ha promovido retiros de fondos previsionales esos fondos previsionales han llegado no, está bien de nuevo vamos a volver a lo mismo en esta oportunidad este tercer retiro ya hay 3 millones de personas que no les va a llegar nada y en el fondo claro solo digo por el lado de la credibilidad por el lado de la credibilidad por eso digo el cambio cuando empezamos a conversar por eso yo uso con mucho cuidado y no me gusta la palabra universalidad porque eso da a entender de que todos sin importar que van a recibir y eso no es así no es así en Chile no es así casi en ningún país siempre hay un grupo donde se focaliza siempre ahora lo que pasa es que estamos pasando de la focalización tradicional de la pobreza que estaba entre el 10 y el 20% a una que escaló al 40% y hoy día estamos hablando del 80% hay algunas personas que traducen universalidad al 80% bueno legítimo pero eso no es universalidad es una nueva focalización pero más allá de lo doctrinario en eso en ese esquema lo importante es que las ayudas lleguen a las personas entonces cuando yo digo no le ha llegado lo que uno tiene que observar es cuál es la herramienta que estoy usando quizás estoy poniendo requisitos que impiden que accedan quizás no me puedo poner a todos los que son enamorados del Estado les cuesta mucho entender es imposible que un funcionario por muy brillante y buena voluntad que tenga se ponga en todas las situaciones posible es imposible la realidad siempre lo va a sobrepasar y por lo tanto cada vez que se pone un requisito empieza a quedar gente fuera por más simple que sea el requisito a mí me gusta políticas públicas que sean simples ojalá con la menor cantidad de requisitos posibles para que garantice que le llegue a todos ahora que no provoquen daño en otras cosas el tercer retiro lo que tiene es que genera un daño previsional importante muy muy importante porque ya vamos en el tercer retiro algunos empiezan a hablar de un cuarto retiro ¿al ritmo de qué? y aquí hago una pausa respecto a lo de la política pública al ritmo de las elecciones para todos los que observamos elecciones para mí lo dijo muy crudamente hoy día Enrique Barros si no me equivoco en el Mercurio cuando dice esto se acerca mucho al cohecho porque en el fondo lo que estamos haciendo es entregándole plata a las personas y esperando de vuelta una retribución que se llama el voto yo no comparto esa posición al 100% ¿por qué? porque las personas saben aquí aquellos que están esperando el voto en función de las ayudas sociales están muy equivocados muy equivocados lo que sí va a producir un efecto electoral es la polarización y la radicalización la gente que está empujando tanto la azonada contra el gobierno tanto el discurso el discurso de tradición cualquier conversación se transforma en tradición es la que está polarizando el discurso político y de alguna manera espera que eso llegue a la elección así son los que no quieren acuerdo son los que no quieren que las ayudas sociales realmente no les interese si llegan o no sino que se mantenga el ambiente de polarización y de crispación que en mi opinión no le va a hacer tanto daño al gobierno electoralmente como si va a cambiar el mapa de la centroizquierda hacia el futuro si se impone la línea dura ¿no es cierto? contra el gobierno vamos a ver como las figuras del frente amplio del partido comunista van a tener un auge electoral y van a arrasar la verdad con las figuras más de la izquierda democrática Cristian bueno lo último que menciona Gonzalo es clave ¿en qué convergen los intereses para un acuerdo? porque si llega un acuerdo debe converger interés el Senado está compuesto en su inmensa inmensa mayoría por la centroizquierda la centroizquierda hoy está completamente desmedrada no tiene propuesta los candidatos Pamela Giles y Daniel Jadwe están liderando las encuestas casi no marcan los candidatos de la centroizquierda además la pauta la agenda desde el estallido social la ha comandado la izquierda más dura los principales proyectos las principales discusiones han salido de iniciativa de la izquierda más dura lo que lo que lo que lo que necesita urgentemente la centroizquierda es mostrar capacidad de 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 iniciativa y revertir este cuadro digamos en el que se encuentra yo creo que ese es el estímulo de los partidos de la ex conceptación para llegar a un acuerdo mostrar que se puede institucionalmente hacer oposición y lograr cosas y tener propuestas porque hoy día están siendo básicamente avasallados en las encuestas el problema del gobierno es sobrevivir no tengamos que un cuento o sea ese es el problema del gobierno entonces cuando tú tienes un sector que está amenazado de perder la hegemonía que ha tenido durante décadas por otro y tienes un gobierno que hay que decir la verdad digamos está amenazado de sobrevivencia e incluso está amenazado de no terminar esos intereses deberían converger el paquete económico debería tener todos los ingredientes necesarios para hacer que converjan esos intereses y que para la oposición sea imposible votar que no y ahí lo que queda es el problema del tribunal constitucional pero el problema del tribunal constitucional se soluciona bastante si tú ya tienes un paquete vigoroso sobre la mesa ahora yo creo que todo esto ha sido conversado doscientas mil veces en la última semana entre conversaciones reservadas como deben ser si en política no existe no existe que tú te eso de que nosotros queremos tener una conversación transparente hacia la ciudadanía cuando uno conversa con cámaras conversa diferente nosotros cuatro estábamos conversando antes y nuestro lenguaje nuestras cosas era completamente diferente del que estamos usando ahora en esta conversación en forma en todo caso ya ya está bien para que no se crea que estamos acá mintiendo yo creo que básicamente lo que tiene que pasar es que ese paquete reúne esas condiciones estamos lo último Alfredo sí no mira en todo caso primero yo encontré súper fatal la entrevista hoy día de Enrique Barro a quien le tengo mucho respeto un tipo muy inteligente culto pero hablar de un cohecho a gran escala realmente es un despropósito si alguna expresión uno tuviese que utilizar esto es un y el Gonzalo va a entender esto porque viene de la ciencia política esto es un poco barral a gran escala pero esto no es que es un tipo de política pública pero no es un cohecho por lo tanto es abusivo el término segundo lugar también me parece muy exagerado sostener que la centro izquierda que yo reconozco porque la centro izquierda en el congreso está extraviada eso es real pero mal que mal la centro izquierda logró acuñar una política y a la cual se sumó toda la oposición y eso fue el ingreso básico universal de emergencia agríen que la política la idea de la propuesta de un impuesto a los super ricos también monificó a toda la oposición y así sucesivamente de que eso es suficiente para ser gobierno claramente no la iniciativa es de Camila Vallejo no está bien el proyecto de Camila Vallejo por supuesto por supuesto pero al mismo tiempo lo que estoy diciendo es que aúna o unifica a todo el sector pero piensa en la iniciativa digo yo la iniciativa para estos efectos está en el ejecutivo siempre Alfredo Yoñón Gonzalo Mille se nos acabó el tiempo así que no podemos seguir más pero les agradezco mucho que hayan estado este domingo con nosotros Chico de la moneda hay novedades en el plan de vacunación hay cambios en el plan de vacunación y también las cifras de la pandemia en las últimas 24 horas Roberto Carrasco adelante buenas tardes ¿Cómo estás Iván? Muy buenas tardes exactamente sí porque el Ministerio de Salud ya entregó a conocer en este caso las cifras actualizadas de las últimas 24 horas con respecto a la situación actual del COVID en el país son 6.638 nuevos casos precisamente que se dieron a conocer 4.386 casos con síntomas y 1.746 casos asintomáticos esto llega ya a una cifra bastante alta de casos totales 1.169.536 casos mientras que los casos activos son 43.174 en total hay 1.099.918 recuperados y lamentablemente hay que contabilizar 114 fallecidos lo que suma una cifra también bastante alta lamentablemente 25.856 con respecto a las camas UCI-BAN que es otro tema que ha causado mucha preocupación por parte de las autoridades bueno actualmente hay 4.499 camas habilitadas 244 camas disponibles para las personas que lo requieran en caso de ser necesario tú lo decías anteriormente también se dio a conocer durante la jornada ayer y hoy en más profundidad en lo que respecta a la situación del calendario principalmente de la próxima semana para las vacunaciones incluso ya se van a vacunar desde los 45 años y también se van a sumar las mujeres embarazadas con algunas condiciones vamos a revisar precisamente el calendario para la próxima semana que contempla principalmente desde el lunes 26 y el domingo 12 de mayo la segunda dosis a la población vacunada con primera dosis entre el 29 de marzo y el 4 de abril eso mientras que las personas de 46 años recibirán su primera dosis el lunes 26 y martes 27 mientras que las personas de 45 años lo harán el miércoles 28 y jueves 29 el viernes 30 de abril el sábado 1 y el domingo 12 de mayo se vacunará a los resacados de 45 o más años y lo más importante obviamente también que ha causado bastante buenas noticias acá en la moneda es principalmente este anuncio de que se van a comenzar a vacunar a las mujeres embarazadas desde las 16 semanas de gestación con comorbilidades en este sentido por ejemplo dentro de estas personas van a ingresar las personas que tengan obesidad síndrome hipertensivo del embarazo diabetes pregestacional y gestacional trombofilias embarazo múltiple patologías y también enfermedades cardíacas vamos a escuchar las declaraciones del doctor José Andrés Poblete quien es el presidente de la sociedad chilena de ginecología con respecto de ginecología bien digo con respecto a esta situación principalmente a lo que respecta a esta aprobación por parte del Ministerio de Salud a que las mujeres embarazadas se puedan vacunar durante los próximos días son datos fundamentalmente de la vacuna Pfizer el CDC tiene una página de autorreporte de mujeres embarazadas vacunadas con más de 80.000 mujeres en que están vacunadas a diferentes edades gestacionales y no se ha reportado ningún incidente para la madre ni para el feto en Canadá la semana pasada la sociedad de ginecología y obstetricia de Canadá recomendó vacunar con cualquiera de las vacunas que ellos tienen disponible en Canadá pareciera razonable cierto para un grupo tan sensible y susceptible como la embarazada poner lo que es más seguro y me parece a mí que hasta aquí los datos seguros son para Pfizer y Sinovac en la medida que ellos nos compartan los datos también pareciera ser una mejor opción bueno ahí teníamos entonces las declaraciones esta situación que llevó un proceso bastante largo obviamente para definir entonces si es que se podían o no vacunar a las mujeres embarazadas obviamente vamos a estar muy atentos a lo que respecte a la evolución de este calendario Iván principalmente porque sabemos que hay muchas personas aún que quieren vacunarse que no han ingresado entre los límites que ha impuesto el gobierno durante los últimos días Roberto Carrasco en el Palacio de la Moneda gracias Roberto buenas tardes buenas tardes bueno yo soy candidato por el distrito 8 incluye las comunas de Maipú Cerrillos Estación Central Quilicura Pudahuel Tiltil Lampa y Colina en lista de vamos por Chile en un cubo de renovación nacional eres militante en la reunión nacional no soy independiente en un cubo de renovación nacional muy bien Karina Noales presentate buenas tardes gracias por estar con nosotros hola buenas tardes Iván yo soy Karina Noales vocera de la coordinadora feminista 8 de marzo abogada laboralista de profesión y voy en la lista movimientos sociales unidad de independientes en el distrito 10 que comprende las comunas de Santiago Providencia Macul Niñoa La Granja y San Francisco ya eso es eso significa que políticamente eres independiente si la lista completa es independiente es independiente exactamente muy bien Alejandro Fernández presentate buenas tardes gracias por estar con nosotros hola Iván como hola a todos soy Alejandro Fernández no canto pero hago la pega soy abogado voy por las comunas del distrito 13 El Bosque San Miguel Pedro Aguirre Cerda El Espejo La Cisterna y San Ramón y voy de independiente la lista vamos por Chile con Cupo de Gópolis soy XP17 para que se acuerden como Gary Medel XP17 ya está buenas Sara Larraín como está buenas tardes a ver si tiene que presentarse Sara Larraín pero bueno preséntate por favor muy buenas tardes Iván yo soy Sara Larraín soy directora de una fundación Chile Sustentable que trabajamos temas ambientales voy en este momento de candidata independiente en el en el Cupo PPD en la lista de la prueba por Vitacura Barnechea Las Condes La Reina y Peñalolén ese es el Distrito 11 entonces y me quedo contigo Sara de inmediato vamos a una una segunda ronda ¿qué es lo más fundamental aquella cosa que para ti es intransable en una nueva constitución? Mira para para nosotros y nosotros somos 13 candidatos que vamos por una constitución ecológica claramente ir hacia un país que proteja la naturaleza y el patrimonio ambiental que permita el desarrollo de todas las personas en el Chile de hoy y de las generaciones futuras es absolutamente fundamental ahora eso está vinculado obviamente a la equidad social en Chile nosotros tenemos que avanzar hacia derechos sociales particularmente salud educación vivienda y pensiones incluidas las pensiones por labores del cuidado es decir el trabajo que desarrollan las mujeres y el tercer punto que es intransable para nosotros es la desconcentración del poder creemos que en Chile hemos llegado a un nivel de deslegitimación de la institucionalidad de institucionalidad política que es peligrosa y obviamente creemos que una descentralización entregando poder a las regiones y a los gobiernos locales para que sean realmente gobiernos locales puede empezar a generar una recomposición en la toma de decisiones y obviamente aspirar nuevamente a tener una cohesión social en Chile y una estabilidad democrática muy bien Alejandro Fernández para ti que es irrenunciable intransable en una nueva constitución si para mí uno de los temas fundamentales porque quiero ser constituyente es tener un solo Chile yo creo que hoy día tenemos un Chile que es como Finlandia es como un país desarrollado donde podemos preocuparnos justamente de temas medioambientales que son súper importantes pero yo creo que antes tenemos que preocuparnos de cosas mucho más urgentes como por ejemplo lo que está pasando hoy día en las poblaciones que están tomadas por el narcotráfico por lo tanto es una cosa que creo que es importante combatir hoy día primero que nada tenemos que hacernos cargo de problemas como los narcopolíticos como Miguel Ángel Aguilera ustedes lo conocen alcalde de San Ramón un alcalde de verdad cobarde que tiene la municipalidad llena de matones que si uno lo critica demanda amenazar con pistola un cobarde que usa recursos municipales y obliga a los funcionarios a hacer campaña política por él o si no los despiden y además un cobarde que está utilizando una de las comunas más vulnerables de Chile de San Ramón para robarla para de verdad hacerse subidas las cosas de los recursos de esa comuna y que incluso contrata a funcionarios públicos que tienen antecedentes penales vinculados incluso al narcotráfico y esto que tiene que ver con la constitución Iván obviamente tiene que ver por un lado toda la institucionalidad vinculada hoy día a los temas de narcotráfico por ejemplo las fronteras el SAR la aduana la armada la misma DGAC la FACH o los organismos de persecución penal las policías el ministerio público o el servicio de puestos internos son una serie de instituciones que hoy día no tienen ningún tipo de coordinación y en eso obviamente la constitución tiene mucho que decir cómo articulamos esas instituciones pero también otras cosas por ejemplo la posibilidad de garantizar un programa de rehabilitación de drogas son cosas bueno da para mucho el tema pero yo creo que es un tema transversal que hay que abordarlo desde mucha óptica por supuesto y esta es apenas una ronda no más Karina Noales para ti ¿qué es lo intransable en una nueva constitución? a mí me parece muy importante lo que dice Alejandra en el sentido de poder anclar este debate en la realidad y en la urgencia que esta realidad impone y que va a atravesar es el contexto político en que se va a dar este proceso constituyente nosotras nos parece necesario consagrar constitucionalmente lo que ha sido un mandato de millones de personas movilizadas en la calle por poner fin al neoliberalismo y al estado subsidiario y dar paso a un estado plurinacional democrático garante de derechos fundamentales y fundado en la solidaridad la mía es una candidatura que se levanta desde un proyecto colectivo que es la coordinadora feminista 8 de marzo un movimiento social independiente de todos los partidos políticos de los 30 años independiente de todos los grandes grupos empresariales y de las cúpulas eclesiásticas y es importante decirlo a mí no me financia nadie y justamente porque no le debemos favores a nadie y porque hemos tenido el valor que le falta a los partidos de oposición al mantenernos en la calle lucha por una vida digna contra la violencia patriarcal exigiendo el fin a la impunidad en las violaciones a los derechos humanos la libertad de los y las presas políticas de la revuelta y por la destitución de este gobierno criminal de Sebastián Piñera mi candidatura quiero decirlo es la candidatura independiente que obtuvo más patrocinios en todo el país y es parte de ese movimiento social que va a ser el único capaz de derrotar a la derecha y poner de fin de una vez por todas al neoliberalismo me gustaría ser constituyente para llevar a la convención nuestro programa feminista contra la precarización de la vida colocando la vida de las mujeres niñas, niños, niñes y disidencias sexuales en el centro del debate político y no tengo miedo de hacer frente a todos esos sectores responsables de lo que hoy es una política de hambre de endeudamiento y de administrar la miseria muy bien muy bien Karina Noales a ver me falta Tomás Guevara Tomás para ti una cosa intransable en la ¿qué es lo intransable en una nueva constitución? Iván para mí lo fundamental y el por qué quiero ser constituyente es para otorgarle una nueva mirada de justicia a nuestro país hoy día los chilenos se sacan la cresta trabajando se esfuerzan postergando proyectos personales con muchos sacrificios pero siguen viviendo con miedo con miedo a enfermarse y no poder pagar los tratamientos médicos con miedo a envejecer y tener pensiones de pobreza con miedo a salir a la calle porque los territorios están tomados por el terrorismo tomados por el narcotráfico tomados por la delincuencia y por qué eso es injusto porque en algunos municipios como Las Condes esos miedos se enfrentan con seis veces más presupuestos que en Estación Central que en Maipú que en Pudahuel que en Cerrillos que en Quilicura que en Tiltil que en Lampa y que en Colina necesitamos un Chile que priorice los recursos donde las necesidades son más urgentes que no existan chilenos de segunda categoría y al mismo tiempo Iván darle oportunidades en serio a las personas con discapacidad a los adultos mayores y a la infancia del Senado porque esa es la inclusión real por la cual yo me la quiero jugar en esta constitución se ha dado ustedes habrán visto que en la última semana se ha dado una discusión particularmente en las cartas del diario El Mercurio en torno a esta discusión sobre la capacidad que tenga la Convención Constituyente de cambiar sus propias reglas y eventualmente someter a plebiscito algunas cosas donde no se llegue a acuerdo en dos tercios una cuestión que para algunos es posible está dentro de las normas pero que para otros es imposible porque no tienen que ver con lo que se acordó y con lo que se reformó en la constitución actual para permitir este proceso constituyente ¿qué piensan de eso? ¿qué piensan de la posibilidad de que la Convención Constituyente tenga un margen más amplio para fijar sus propias reglas? Parto por ti Sara Larraín Mira, yo creo que ese punto es bastante crucial en la medida en que tenemos este pie forzado de los dos tercios que hoy día ha sido uno de los elementos que ha obstaculizado el poder avanzar en temas en los cuales podríamos haber resuelto varios temas entre ellos por ejemplo la crisis hídrica en la medida en que hubo una reforma constitucional como para establecer el derecho humano al agua y la cobertura a todas las personas y se perdió justamente porque hubieron no se alcanzó los dos tercios entonces creo que es fundamental el poder establecer mecanismos intermedios en la medida en que por ejemplo y sigo con el tema del agua si nosotros vamos en una situación donde se está perdiendo los temas de que el agua es un bien nacional de uso público por ejemplo y que hay prioridades de uso primero la gente después las actividades de subsistencia económica después la protección de las fuentes los glaciares los ríos etcétera y finalmente las actividades con fines de lucro que son las que hoy día están primero si por ejemplo se pierde eso por los dos tercios se vuelve a perder la verdad es que y otros temas se vuelven a perder corremos un tremendo riesgo de que finalmente en el plebiscito de salida se rechace el texto constitucional entonces creo que deben haber además de audiencias públicas además de que los constituyentes se constituyan en los distintos distritos que los representan además de iniciativa popular y de que puedan mandar textos al grupo constituyente la verdad es que creo que tienen que haber mecanismos intermedios para resolver temas tan críticos como por ejemplo el acceso a los bienes comunes como el agua muy bien ¿qué piensas de eso mismo Alejandro Fernández? a ver primero obviamente la participación es muy importante yo creo que ese es un tema que tenemos que zanjarlo en el reglamento tiene que haber espacios reales de participación ciudadana creo también eso sí como es muy importante respetar las normas acordadas creo que eso es fundamental darle tranquilidad y legitimidad al proceso a todos los actores por lo tanto creo también eso es muy relevante y en ese sentido bueno cualquier cambio que se quiera hacer evidentemente tiene que ser muy conversado y acordado en forma transversal pero también es importante que los plebiscitos y la democracia directa a veces la tendemos a idealizar evidentemente es súper importante pero también es muy importante fortalecer la democracia representativa hay temas complejos que vamos a tratar en la constitución que más bien no son de blanco y negro sino que son de zonas grises y esa es la gracia de la democracia representativa que uno puede conversar en una asamblea de liberar y llegar a acuerdos entonces la verdad no está en un extremo y otro y los plebiscitos lamentablemente son así son blanco y negro son buenos y malos exactamente son binarios son muy malos en general los temas complejos generalmente la verdad está más bien ahí en los grises y además el otro tema es que la democracia representativa tiene la virtud también y el espacio de la convención en que se pueden abordar temas complejos que requieren estudios esto requiere escuchar audiencias expertos leer pensarlo y evidentemente no se trata que las personas ciudadanos comunes no sean inteligentes y no puedan estudiar pero evidentemente es difícil tener el tiempo la dedicación necesaria para comprender muchas cosas constitucionales entonces en ese sentido creo que hay que usar herramientas participativas pero dudo de que ese sea un buen mecanismo quiero que alcancen Karina y Tomás antes que nos vayamos a comerciales Karina Novales ¿qué piensas tú de este debate sobre las atribuciones de la convención? Sí, en realidad la posibilidad de introducir plebiscitos intermedios para dirimir alguna de las materias que puedan generar nudos dentro de la convención en primer lugar no desplaza el carácter representativo ni la discusión representativa del espacio lo que nosotras pensamos es que es necesario introducir este tipo de plebiscitos y que sin duda el debate acerca del reglamento es la instancia para hacerlo y contemplar medidas de este tipo ahora es muy importante pensar también en esta clave de la representación que hoy día son amplísimos los sectores sociales que no tienen voz y que no tienen tampoco espacio en las representaciones con las que contamos a nivel institucional entonces es necesario ampliar al máximo posible la participación de la población y de los sectores populares sobre todo en este proceso porque vamos a encontrar muchos representantes que quieren hablar por ejemplo en nombre de quienes sacan la cresta trabajando en nombre de quienes viven en las poblaciones que están invadidas por el narcotráfico pero que en realidad no conocen esa realidad entonces yo creo que por la misma razón hemos levantado listas de movimientos sociales porque hemos dicho que nuestra voz es indelegable y no queremos que nadie se presente ahí lo que es nuestra realidad desde una mirada que es ajena muy bien Tomás Guevara ¿qué opinas tú de las reglas y de los atributos de la convención o de las prerrogativas de la convención? Bueno primero yo soy yo soy un convencido que necesitamos generar mecanismos de participación ciudadana lo fundamental de este proceso constituyente es plasmar los sueños y los proyectos de todos los chilenos en la constitución es que sea representativa esto no se trata de 155 iluminados que se arrogan una representación de los movimientos sociales o de otra instancia sino que en definitiva tenemos que escuchar a la ciudadanía eso primero luego pasar a llevar los dos tercios yo creo que es hacer trampa hoy día quienes nos movilizamos por el apruebo quienes estamos convencidos de que necesitamos grandes transformaciones sociales lo hicimos con las reglas que estableció el predícito y la verdad es que ahora que quienes salgan electos pasen a llevar esa regla yo creo que es una injusticia y es volver a mentirle a los chilenos y a las chilenas y decirle a Karina que yo también me he movilizado por los derechos de la infancia los movimientos sociales no tienen colores políticos yo quiero grandes transformaciones y creo que es una imprudencia arrogarse la representatividad de quienes queremos grandes transformaciones sociales que lo haga un grupo de la población nos tenemos que ir a un corte pero a la vuelta Karina te doy la palabra para que conversas sobre este último aspecto en realidad me parecería interesante saber si Tomás es parte de algún movimiento social pero en todo caso más allá de la afirmación de que los movimientos sociales no tienen colores políticos sí me parece pertinente decir que los movimientos sociales tenemos demandas históricas y tenemos un programa y ese programa se opone radicalmente al modelo que representa el partido por cuyo cupo Tomás va y por otra parte también me parece pertinente ya que estamos hablando justamente en nombre de muchos sectores populares por parte de candidaturas que claramente no pertenecen a esos sectores de quien financia algunas candidaturas yo quiero decirlo claramente el programa de los grandes empresarios y el programa de la represión es el programa que se opone a lo que defienden los movimientos sociales me refiero particularmente a los financiamientos por parte de Juan Sutil y de Rodrigo Ginspeter que encarnan esos grupos esas políticas represivas y empresariales entonces me parece que no es pertinente que desde ahí se hable en nombre de los movimientos sociales tampoco Alejandro Fernández ¿qué piensas de eso? Sí, yo creo que hay un problema que no solamente lo tiene Karina sino que en general es que se tratan de atribuir como una voz respecto al movimiento social y creo que justamente lo que vimos es que no había una sola voz era una serie de intereses y demandas y causas muy diversas y de hecho lo que hemos visto además es que la izquierda no ha capitalizado nada de eso dice hacerlo pero incluso si uno ve políticamente la papel agil no la pondría como izquierda si esto es como una populista que va a agarrar las causas que le sirvan y hoy día ¿quién está mejor posicionado? un candidato de la derecha si esto es Joaquín Lavín una figura además que viene de las últimas décadas digamos en la política y por lo tanto y no viene con una agenda antieno liberal ni no sé qué sino que una agenda de reformas evidentemente pero sin romper contra el modelo entonces la verdad que creo que hay una disonancia total entre lo que creen mucha gente que se quiere atribuir la voz de los movimientos sociales con la realidad las personas no quieren romper con el sistema evidentemente hay problemas de desigualdad de falta de oportunidades de problemas de sistemas de salud o educación pero otra cosa bien distinta es echar todo a la borda y vamos a romper con muchas cosas que se han logrado yo creo que es un gran error y de hecho las familias chilenas no están dispuestas a poner en riesgo todo lo que han logrado alcanzar entonces ahí creo por el contrario que están súper desconectados y tampoco me quiero atribuir la voz de los movimientos sociales ni de la gente ni de la calle si puedo decir que he estado en terreno y que viví en la población la bandera así que conozco muy bien el tema del narcotráfico de hecho me tocó enfrentar la primera elección municipal de Miguel Ángel Aguilera cuando ya se sabía que estaba vinculado al narcotráfico y traté de derrotarlo apoyando a otros candidatos por lo tanto he tenido como digo la oportunidad de estar metido ahí en la población pero pese a eso tampoco me atribuir la representación solamente puedo decir que lo conozco la radio y por eso puedo decir la calle y representar esas voces Sara Larraín que está pidiendo la palabra Sara Sí, mira yo creo lo primero que quería aclararle a Tomás es que la verdad en el plebiscito no se aprobó o rechazó el dos tercios el plebiscito claramente señaló apruebo una nueva constitución o rechazo una nueva constitución y ahí recordarle tanto a Tomás como a Alejandro que el 78% de los chilenos se pronunció por claramente el apruebo y por lo tanto ahí claramente hay una mayoría nacional ahora si ustedes quieren yo particularmente vengo de un movimiento y he trabajado 40 años en el tema y hemos logrado modestas reformas y modestas reformas justamente porque tenemos un sistema político excesivamente representativo vinculado a los partidos políticos y un sistema que finalmente tiene todos estos resguardos constitucionales como el dos tercios o finalmente el recurso del tribunal constitucional y eso ha permitido que una minoría este menos de tercio porque la verdad es que la votación fue bastante clara finalmente haya impedido las transformaciones y eso explica también que hayamos llegado al estallido social que no es el primero es el más masivo y es el que llevó a involucrar a todas las regiones del país no es el primero empezamos con los temas ambientales seguimos con los estudiantes seguimos con las mujeres seguimos con las FP es decir acá el sector que ha utilizado este sistema político no representativo de la mayoría de la población porque el sistema político que tenemos nosotros no es representativo de la cantidad de población nos ha llegado a una situación donde hoy día está rota la cohesión social deslegitimado el sistema político y estamos en la situación que estamos aquí hay una tremenda oportunidad y yo quiero señalar y terminar Iván que aquí todos tenemos la voluntad de poner a disposición nuestras capacidades nuestra experiencia para construir un Chile justo pero no con amarras y en ese sentido creo que los dos tercios no están en ningún acuerdo legal y por lo tanto es perfectamente modificarlo en la regla de la constitución Tomás Guevara responde porque te aludió directamente Harta alusiones primero el tema de los movimientos yo creo que esto no se trata de izquierda de derecha ante la pregunta de Karina yo vengo del trabajo de la infancia vulnerada hace muchos años fundamos un proyecto social luego una fundación que hoy día es una fundación que trabaja con seis residencias del Sename desarrollando un proyecto educativo de acompañamiento en el egreso para niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados sus derechos yo creo que cuando hablamos de inclusión precisamente esos grupos son los que tenemos que incluir junto con las personas con discapacidad y con los adultos mayores y señalar la Sara que la verdad es que sí existe un texto legal que es la constitución la que establece este quórum de dos tercios el acuerdo por la paz y la nueva constitución estableció el quórum por los dos tercios y eso fue lo que yo aprobé en el plebiscito y eso fue lo que la mayoría de los chilenos aprobamos en el plebiscito que ahora se quiera poner una letra chica que ahora se quiera hacer trampa yo creo que no hace más que deslegitimar esta democracia que ahora estas nuevas generaciones queremos construir darle más legitimidad y transparencia si tenemos tiempo justo Karina entonces les voy a dar 30 segundos a cada uno si quieres le contestas a Tomás o si quieres usas tus 30 segundos para hablarle a tus electores así que la libertad es tuya Karina Novales sí a mí no me parece que sea trampa en la medida que la discusión del reglamento se obtenga dos tercios para implementar este tipo de plebiscitos en primer lugar en segundo lugar me gustaría denunciar lo que está aconteciendo hoy mientras debatimos que es la expulsión de numerosas personas migrantes en medio de un contexto de pandemia a las doce y media del día estaba sucediendo esto en Iquique en lo que es una abierta violación a los derechos humanos y además sin ningún debido proceso de por medio y aprovechar de convocarnos todos todas y todes desde los movimientos sociales a la huelga general sanitaria este 30 de abril contra las políticas de miseria de este gobierno Muy bien Carina muchas gracias Alejandro Fernández tus 30 segundos Bueno quiero simplemente invitar ahí a todos mis vecinos y vecinas del Bosque San Miguel Pérez Cerda El Espejo La Sistema y San Ramón a quien voy el 16 de mayo que me lo va a jugar por las personas que más sufriendo por la delincuencia por el narcotráfico por los portonazos creo que hay reformas importantes que hay que hacer y de verdad quiero ser su voz así que espero contar con ustedes Alex Fernández XP17 Muy bien Sara Larraín tus 30 segundos Muchas gracias Iván yo quería hacer un llamado a todos los chilenos primero acompañar el proceso constituyente los 155 son representantes pero siempre los millones de chilenos tienen el derecho de participar y el derecho de vigilar este proceso que es de todo es un proceso de construir el proceso de construir una nueva constitución es un proceso de soberanía popular y en ese sentido quiero hacer un llamado especialmente a mis votantes del Distrito 11 acá nos estamos jugando verdaderamente una posibilidad de recomponer el tejido social de Chile en base a los derechos sociales de todos los chilenos en base a la protección del medio ambiente que permita que las regiones no sean extraídas de sus recursos y quedando en la degradación o quedando como zonas de sacrificio tenemos la posibilidad de tener otro desarrollo y tenemos la posibilidad de repartir el poder les aseguro que si verdaderamente vamos con una buena intención vamos a respetar los derechos sociales los derechos ambientales y los derechos políticos en una democracia de otro nivel vamos a lograr cohesión social y vamos a lograr la estabilidad política que queremos para Chile muy bien gracias Sara Tomás Gévaro tus 30 segundos bueno decirle a los vecinos de Maipú de Cerrillos de Estación Central de Pudahuel de Quilicura de Tiltil de Lampa y de Colina que acá tienen una alternativa ahogado joven que me la quiero jugar por una inclusión real una inclusión que no se entiende poniéndole más letras E a las palabras sino que dándole oportunidades en serio y justas a las personas con discapacidad al adulto mayor y a la infancia del Senado y también me la jugaré con determinación para que el narcotráfico esté condenado en las bases de nuestra institucionalidad y lo ataquemos con una nueva institucionalidad con policía fiscalía y tribunales de justicia dedicados y fiscalizados para que hagan su pega y que los narcos en definitiva dejen de destruir a nuestro país y nuestro tejido social gracias Tomás Tomás Guevara Karina Noales Sara Larraín Alejandro Fernández muchísimas gracias por estar con nosotros en Quiero Ser Constituyente hoy aquí en México